Hoy me voy a intentar pasar Minecraft pero en un mundo plano lleno de Lucky Blocks ¿Podré superar este reto? Tendrás que quedarte hasta el final Esto puede llegar a ser un reto muy sencillo o muy difícil Depende de lo que me toque en los Lucky Blocks y de la suerte que tenga A ver, vamos a abrir el primero Si vamos con esta suerte como que no vamos a llegar muy lejos Espectacular pero no tengo diamantes Es una cosa... Uy, esto puede salir muy bien o muy mal Yo que voy a aldeano me iba de ahí Que esto... Ok, ok, ok Empezamos bien, empezamos bien Este reto hay que decir que fuera de cámara ya lo he probado Para ver si era entretenido y eso Y mi mayor problema y donde siempre me he muerto Ahí va Y donde siempre me he muerto Es básicamente un Lucky Block Que te tira como una... Como un... Pozo o algo así pero hasta el infinito Y es muy difícil de salvarse Lo importante en este reto es tener un pico Un pico medianamente bueno tal vez de diamante Para poder agarrar todos los bloques que nos... Que nos proporcionan como este Acá como no tengo uno de hierro Ah, muy bien Eh... Me voy a colocar esto acá Me voy a craftear una mesa de crafteo para poder hacerme mejores herramientas Y mi plan es básicamente que en uno de los Lucky Blocks me salgan Ender Pels Y en el otro me salga el portal de Len para poder viajar Bien Esto va a estar bastante bien para cuando lo voy a colocar Para ir colocando algunas cosas que estaría bien guardar Tal vez esto Por ahora no voy a gastar nada de esto Y yo creo que todo lo demás No me importaría perderlo Si por alguna razón lo pierdo Agujeros que te... Opa, 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 opa Ya tengo el portal El portal antes de que lo pierda Ya lo voy a estar colocando por acá Yo creo que me falta la otra mitad Al menos la primera mitad ya la tenemos La primera mitad ya la tenemos Voy a intentar abrir lo más rápido posible Diamantes, bien Y una vez que estemos del otro lado No me lo puedo creer que este reto Prácticamente me lo voy a pasar a la primera Y muy muy sencillo No me está pareciendo nada raro Ni cosas difíciles Ni nada que me mate Ahora solo me faltan las perlas Y ya lo tendríamos Y lo bueno es que cuando me tocan Opa Buena espada Cuando me toca ojos de Ender Siempre me lo toca tipo con las perlas y todo Sinceramente vi los conejos Si dije Uff Me parece que algo va a salir mal Y efectivamente salió mal No sé ni de dónde salió la explosión Por ahora la verdad es que Me está saliendo prácticamente todo bien No me está saliendo Nada malo por así decirlo A organizarme todo Ay, ay, ay No sé si esto me va a dar Sería bueno Matarlo No sé si me va a dar algo Coción de veneno Pimba En toda la cara Y lo envenenamos Me imagino que así lo tengo que matar Medianamente rápido Oh Oh No, no es demasiado Pero está bastante bien Tipo Si consigo un yunque ¿Tengo para un yunque? No, no tengo para un yunque Pero tengo esto de acá Con esto he conseguido Tipo Si hay un beacon acá Es porque abajo Hay mínimo Nueve bloques Vamos a agarrar estos bloques Así puedo hacerme un yunque Y puedo reparar la armadura Con los diamantes Porque no es la gran cosa Pero estaría bien Esto sí que estaría bien Mirá Sharnes 4 Hace más daño que mi espada Capaz que si la junto o algo Puede estar bastante bien Por así decirlo Esta ya sería nuestra zona de De trabajo Voy a hacerme A ver ¿Qué pasa si hago esto? 32 32 No, es demasiado loco Voy a usar esta espada Que la voy a Reparar Espero que no me pida Demasiados diamantes Eso sí No tengo mucha experiencia Ahora que lo pienso No tengo experiencia Voy a guardarme Estas cosas acá Para cuando tenga experiencia Porque estas cosas Sí que me gustaría Tenerlas Porque me parecen Bastante buenas No son la gran cosa Pero mejor que lo que llevo Ahora es Oh, no me lo puedo creer Casi me mata Un arco bastante bueno No sé si tiene infinity 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 tiene Necesito matar a un arquero Tipo este de acá Opa No, no me dio una flecha Soy un desgraciado Para que no me dé una flecha Me estoy metiendo En zona complicada Tengo que matar a este Que ya es el que Lo estuve golpeando No, este no era Este arco también estaría bueno Repararlo, la verdad Ah, si eso Si lo necesito No, otra vez este No No, no, no No, no No, no, no No, no, no Volvió Volvió el El zombie mutante Ahí, ahí, ahí Espero que no se haga invisible Porque ahí sí Ya, ya en serio No, no No, no, no No, no 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 Me hizo invisible Buenos días, señor ¿Qué tal? ¿Cómo durmió? Eh, Enderman Ah, no, claro Está, pero me daría la perla Pero no El ojo Que es lo que necesito No, no me quedó nada de experiencia No me lo puedo creer Me quedó cinco No, otra vez Pero no Es curioso que no me haya aparecido el pozo En el que pierdo todos los objetos La verdad Aunque no tendría que decirlo muy alto Porque soy muy capaz De llamar ese Dichoso pozo Qué bueno tenerla acá ahora Ah, Enderpearl No ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno Lo bueno es que hasta ahora No 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 me ha pasado nada Que me llegue a borrar el inventario Yo que hice una explosión O alguna cosa de esas Y ahora tengo la vida a full No Otra vez vos No Bueno, esto me puede servir para Hacerme unos pares Ahora Lo único que necesito son las perlas Los ojos de Ender Para poder viajar por el portal Activar el portal y viajar Es lo único que necesito Más portales Perfecto No 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 Y la perla No sirvió de nada Bueno Efectivamente Se me borró el inventario Lo bueno es que como tengo el Ah, mirá No, solo tengo cinco No me lo puedo creer Bueno, voy a activar la mitad Ahí Ahí, perfecto No Este conejo no Oh, no Me llevo la Parece que no Pero la verdad La obsidiana Sí que me sirvió Para no matarme Opa Mi suerte va mejorando Me voy a tirar suerte Eh, caballo Caballo Bueno, no No quiere No me deja subirme Oh, no Es lo peor Que me pudo haber tocado Yo creo Mi suerte va mejorando ¿Por qué me persiguió la desgracia? Vaya una saber Donde morí Yo lo que necesito ahora Son los ojos Las perlas No No, no, no Menos mal que no soy Aragnofóbico No me lo puedo creer Oh, experiencia Justo lo que necesitaba antes Bueno, me la guardo Para poder Voy a mejorar Mis herramientas Para cuando tenga que hacer el viaje Y eso Poder hacerlo Eh, tal vez Esta que es la mejor No, yo no tengo nada Bueno, al menos para espada Eh, y pantalones me dio Que evite los creepers O algo así Casi me mato con los juegos artificiales ¡CONEJO! ¿Por qué sale entrecortado Baby Gabriel? ¿Qué haces acá? ¡Nooo! Van a matar a Baby Gabriel No me lo puedo creer Mataron a Baby Gabriel Y casi me matan a mí ¡Eh, wey, wey! Ah, pensé que... ¡Nooo! ¡Por favor! ¡Eh! No, solo dos ojos Las voy a colocar ya Sí, me hacen Me hacen falta Cinco más Por favor Necesito cinco más Da igual De donde vengan Solo me hace falta Cinco más ¡Eh! Tengo Blaze Rod Eso quiere decir Que puedo transformar Esta perla En otro Ahora solo me faltan cuatro Y si mato algún Enderman Podría tener Este... Dos más Ahí, ahí, ahí Usando la cabeza Usando la cabeza Voy a tomar prestada Esto de por acá Y voy a ir a salir A repartir Puñetazos Una perla Perfecto Y encima me dio Más de una perla Bien, 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 bien Me encantó Esta strat Me encantó Que me hayan salido Este Porque no me salieron Los ojos como tal Pero sí Lo necesario Para poder craftear Los ojos Solo me faltan Dos más Solo me faltan Dos más ¡Oh! Ya está Listo Gente Nos vamos al end ¡No! ¡Me fui! ¡Me fui! Me fui sin querer Me fui sin querer Me fui sin querer No me lo puedo creer A que mato A que mato a la dragona Así A que mato a la dragona Así Voy a poner esto acá Y a que mato a la dragona Así Bueno Lo importante Es que ahora sí Que podemos equiparnos Correctamente Solo necesito llevar Proyectiles La armadura Prácticamente ya la tengo Solo me faltan Algunos proyectiles Vamos No Esto era lo que les decía Prácticamente Esto es Es muy difícil De evitar ¡No! 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 Había salido justo Un arco Y me sale Una explosión Ah Tengo Tengo la flecha Tengo la flecha Ahí Tengo la flecha Ahí Ok Es simplemente Equiparme Y listo Ok Ahora sí Oficialmente Ya estoy para ir a Lend Ahora sí Muchachos Vamos a Matar a la dragona Y así Acabar con este reto Que al principio Parecía muy complicado Pero no Lo era No 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 vengan A molestar No vengan A molestar No vengan a molestar Viva Por favor Mate a uno Y mate a otro Voy a subir ahí Voy a ir Medianamente Seguros Este se puede romper Así Perfecto Y este es fácil Porque este simplemente Me tengo que pegar A la torre Y disparar Desde acá Ya está Listo Ahora sí Me voy a tomar La Hero's Potion Para que no me pueda matar Absolutamente nada Me voy a tomar esto Y voy a tener esto en mano Para poder tirárselo Dale 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 Que se puede No se No se si Logre Tirárselo Lo malo de no tener agua Es que voy a tener que Uh Le saque bastante vida Si Aparecí muchos bichos Y cosas raras Acá la verdad Pero bueno Esto no me puede sacar Creo que si lo hubiera pegado Con la espada Hubiera sido mejor Porque creo que Quita una banda De daño Ok ok Se viene Se viene Se viene Se viene Casi no tengo casco Vení para acá Ya está A nada Está A flichar Ay Que pasé Acá Lo que me faltó Tomá Ay Vino 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 un enderman Simplemente a romperme el casco Es impresionante Voy a agarrar el huevo Como se hace siempre Ah No tengo No tengo Bueno da igual Reto Completado Y nos vamos Por acá Adiós